bueno aquí seguimos amigos suscriptores mostrándole ahí los manguitos aquí me vine a encontrar con un mangote que digo mangote requete mangototote porque los bichos se me perdieron y aquí me han dejado a mí solita anda bien lejos ah no hombre ahí están los bichos Jensi espérenme espérenme si quieres metámosle este mire dejemos este más grueso para otras ramas que tienen más pezol sí porque ese sería menos verdad decirles a los amigos suscriptores que tienen que lindo el panorama y hoy sí se nos vino el sol con todo y aquí estoy hecho cuya debajo de un palo porque me estaba bajando la vinitulina pero gracias a dios ya me pasó y aquí estamos seguimos con los muchachos ir a visitarlos porque estoy lejos 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 desde un bello amanecer hasta que esté con el sol le cortamos a uno no hombre deme ese largo está bueno y no hombre por ahí anda Celestino y que ha hecho la esposa hoy a Don Celestino? A ver que no es que Celestino se ha ido para el norte para la usa encontró otra hay una, dice que le gusta una amiga que se llama Delfia, Delfia creo yo una amiga suscriptora que comenta ahí entonces está enamorado de ella dice, no pierde la esperanza que cuando venga le va a dar un beso de trapeador esos son los buenos a la amiga Delfia creo que tiene ahí cuando comenta así creo que aparece Delfia o Delfina o algo así Celestino se lo va a dar a ella ah Celestino si es todo bayunco ajá por lo que yo ando puesto ya llegó bien que pasó que se desfalló pero ven y ven mira María le pedí enfocar este este es el más grande aquí dicen que me van a ayudar dicen si pueden ver este pero por lo que ven le falta si ese está tierno está tierno y pueden creer esta gran carga que ellos tienen y es una ramita chiquitilla ajá aquí está otro no pues si yo primero dios creo que van a salir las chirulicas los pocitos los pocitos los vamos a ir a vender ahí los pocitos hay una canasta yo de esto si me atrevo a comprar un mango pero aquí el que está ya los menitos como ya me lo ando ganando y no ya les ando ayudando si ajá ya voy a agarrar un gancho ahí para ver la casal si de hecho ya lo vamos a pasar para ese palito ese palito no es mucho lo que quiere bien está de aquí a este lado así que si gustan pues tráganse los ganchos ahí está Firulay tráganse los ganchos y vamos a proceder vamos a seguir la cuestión mira gente que aquí va a ver si casi en el palo le fueron todos los ganchos ya para aquel ya no vamos a nena ya los está botando todos para ni uno para ni un man si este palo es pero pero eso mira que tiernito le ponemos a eso no eso no tiene mucho pesor porque por ejemplo miren pues les voy a darle allí la recomendación si estas ramas que están botadas en el suelo no echan ni flores se pueden cortar y estaríamos dejando el árbol pero en perfecta condición porque si cortamos aquí si cortamos aquí esta rama quedaría pero pero hay que buscarle su tiempo para cortarla no en cualquier momento hay que buscarle su lado yo pensé que al nene este nene no tiene lado no hombre vamos vamos no hay fello con su gracia ¿cuál es el mango que parecía el toro? aquel día ya ve ¿cuál es el mango que parecía güey? el mango que parecía vaca que un puerto que el mango está mirando a ver que barbaridad que mango che yo lo hubiera volar hermano ve pues ya está bien fuerte el sol va mucho a boca en ese se siente el calor ya está presente la llena si quedó allá tiene que la llena esta si se caliente si nos dan puro juego nosotros por el otro andamos sapitos yo no me traje la jota te leí con cuidado Mario que esas hojas son lisas que basto no se alcanza a barcar no ni con las dos manos que barbaro no le alcanza a morder con la boca Mario ese mango casi es como su carita si si algo cara aquí por qué dijimos con el nene porque tenemos que unir aquel otro mango dijimos con el nene porque fuera por aquí así algo como tirándole como a un metro a caballo este no esa ramita tal vez mire nene porque por lo grande que son si quieren quiero ver nene de donde y un mango tiene y se le cajo no me lo podemos quebrar mire este es el mango un bejujito es el que lo detiene si no le digo que pesa como 3 libras mire esta galleta cree que es chiquito el pesor que tiene esta rama este el que yo veía de allá dije que estaba maduro no no se va a podrir el otro ay ya lo estaba arruinando mire a tiempo venimos si pueden ver pues allí lo estaba lacrando top top ay con la cabeza pegó el mango que barbaridad yo cuando me siento pago voy en el mango y ahora aquel de arriba nene pero es que este tiene los más grandes venga a ver esto mire este este sigue parejo a la cara pero fíjese René René que así como lo ve miren este otro todo es para venderlo tierno así embolsado con chile al guasto este no se puede madurar no se puede vender maduro porque es muy ácido ¿quieren cortemoslo del tronco mejor este palo? no como no yo este ya le voy a poner una M de Mariela no imagínese un mango de esos coreados cuantas coras le saca que barbaridad de mango pero lo quiero maduro destrabenlo ahí por favor de la rama donde está trabado como lo pudiéramos poner este a cuál? a esa que tiene usted fíjese que le voy a decir algo yo si le ponemos la ramita de donde está el gancho se va a quebrar en cambio ahí ya se adaptó ya quisiera ayudar manguito no podemos porque por hacer un bien podemos hacer un mal no porque son ramitas delgadillas ya no pásenlo para el otro lado aquí no 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 pero es con tronchado porque es de la ramita la rama la rama nene la rama la rama jale arriba ese pero yo sabía que le estaba ayudando yo estaba bajando ah le estaba grabando yo ¿dónde si no estaba grabando? ¿dónde estaba haciendo el desenfoque? para otro lado vaya vaya no se mueva estabilizadora no está ahí está mirando por allí si alcanza a abarcarse aquí quiero ver ah no no quiero ver vean casi igual a ese mango caranel o redondona si ese mango es bonito dígale ese mango cortamelo por favor mire ese no sirve este si este sigue parecido a usted en los arrugaditos mira mira habla como como el 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 ay a mi me gustan los machos o oh my god fijo ya te recuerdas ya no me acuerdo ya Cyber jajaja el y huele a los sobacos ah jajajaja si legería si legería no vay las viejitas ve María ajá son las viejas mire bien arguet bien aguadito no digo no y el barbudito? ay corletito ay antonio corletito barbudito corletito ese chaval se ha dejado la barbita negrita puro vaquero se ve lastima que el sombrero le da falta allí en la foto? un sombrero la verdad muchachos que yo estoy admirado de ver estos mangos que mangos mas grandes voy a ir a dormir si yo estaba pensando tal vez le caiga un mangos de buen amor no tal vez está dormidito y viene la onza pues la onza de guerreros y las gallinas que estaban en los palos ya se jugaron allí le mandé un mensaje a mi papá carlito pero no me lo había respondido a ver a que horas se va a levantar si en vez de cuando no me mande si no él le esta pendiente y mandando miren que bonitas esas nubes a las 5 de la mañana ay que venga pero duelen los cigarrinos de perla esas nubes son de agua que ustedes así a ver su imaginación a mi me parece como una paloma volando si yo puro cisne lo vives y vos jeremia como una gallina ay yo no aguanto verla como que fuera nubes tu imagina no le digas eso porque el no tiene jajajajaja como que es un caballito de margen mira la quiera también si aquel la colita esta la cara y de ahi la puedes ver mejor y de ahi la veo mejor yo por el teléfono que ves Está parcialmente nublado Digo Moisés Urbina Bueno, siente que con estos reportes del clima Le recomendamos que si va a salir De sus casas, no lo intente porque no va a poder Porque todavía estamos aquí fregadones Pero, decirles de que Si hoy Según hoy Le toca salir Y lleve su sombrilla Porque estará parcialmente nublado Con rumores de lluvia De un 1 al 10 Hay posibilidades como 5 Que pueda llover Así que con estas imágenes Bueno, de nada hijo, de nada Con estas imágenes vamos a despedir este video Y esperando que nos sigan Sintonizando al próximo video Nos vemos al próximo